Me encantaría que este fuese un vídeo como cualquier otro pero no, acá en la zona centro-sur de chile declararon zona de catástrofe y lo que pasa básicamente es que un grupo de antisociales está prendiendo los bosques y todos estamos pagando acá las consecuencias. Estoy en el sector de Ichiquien tratando de ayudar lo más posible. El tema de no estar subiendo vídeos no me gusta para nada, ya me he acostumbrado y agarrado un ritmo, pero hay razones de fuerza mayor y creo que es más necesario que esté en esto. Le están tirando agua no sirve de nada, lo mejor sería hacer un cortafuego alrededor. Tienen que tener cuidado que la tierra está caliente se está llegando arriba a mano izquierda van a ver camionetas. Suerte chiquillos. Fin de semana llegó mucha gente a ayudar es una locura. No he revisado mensajes ni cosas en el canal que no tengan que ver con esto así que por eso me disculpo y ojalá pronto retomar el ritmo de los vídeos y ojalá sobre todo que esta situación mejore. Les mando un abrazo gigante a todos y ojalá nos veamos en el cerro. Abortando misión. Abortando misión. Abortando misión. Abortando misión. Abortando misión. Abortando misión. Cambio roja. Abortando misión. Amak, le heim. Next可以. Yo voy a dar la guerra de mi me sama. Casi ella ya. Kang. Yo voy. Ayna, botando misión. esta fue una locura